Pues sí, se acaba de lanzar iOS 13.6.1 que es la siguiente actualización de iOS 13.6 Estoy muy contento porque la verdad trae bastante correcciones de errores y en este vídeo te las voy a mostrar antes de nada pues como estáis viendo la actualización pesa nada más y nada menos que 100 megas aproximadamente arriba o abajo dependiendo de vuestro dispositivo y la verdad que son novedades que realmente no son estéticas son novedades bastante más relacionadas con correcciones de errores pero lo vamos a ver ahora mismo antes de nada los dispositivos que pueden actualizar con iOS 13 son estos que estaréis viendo en pantalla desde el 6S en adelante y creo que aquí no hay ninguna duda vamos a por los errores que han corregido se me olvidaba pero también se ha presentado una nueva versión de iPadOS y una nueva versión de MacOS Catalina por si también tenéis un iPad o un Mac que podáis actualizarlos y también me gustaría decir que no hay novedades en esta nueva versión respecto al firmware del modem ¿vale? es decir, si teníais algún problema de conectividad relacionado con el Wi-Fi o relacionada con el Bluetooth por ejemplo no vais a resolverla con esta actualización así que bueno, espero que no tuvieseis ningún problema porque si no se habría actualizado el modem y no es el caso y vamos ya con el primer problema que se ha solucionado y es que si nos íbamos a almacenamiento del iPhone nos íbamos a encontrar con que en versiones pasadas había una cantidad muy exagerada de gigas que ocupaban los otros de almacenamiento en el iPhone ¿vale? si queréis saber dónde encontrarlo pues tenéis que deslizar hasta abajo del todo y aquí vais a encontrar tanto lo que ocupa el sistema como lo que ocupan otros que es una serie de archivos que no se pueden encajar en otros sitios y Apple los almacena en otros ¿vale? pues había un problema donde ocupaba demasiado espacio esta opción y por tanto ya está solucionado ya no os debería de aparecer una cantidad de gigas exagerada en esta parte así que problema resuelto también había algo muy importante relacionado con las pantallas de los iPhones sobre todo aquellos iPhones con Face ID porque había algunas que se veían con un tinte verde que no era normal como veis en la pantalla de la izquierda es una pantalla totalmente pues normal un poquito anaranjada y después en la de la derecha veremos ese tinte verde que no es para nada normal y por tanto estaba relacionada con un problema interno de los iPhones que ya está solucionado ya está resuelto así que ya podemos estar tranquilos si tú tenías este problema no eras tú solo era un problema del sistema operativo por otra parte también había gente sobre todo en dispositivos como el iPhone 6S, iPhone 7 que no tenían la opción de exposiciones al COVID-19 que podíamos encontrar en los ajustes en privacidad, en salud y aquí podemos ver las exposiciones al COVID-19 puede que la tengáis desactivada porque para que se active necesitaréis una aplicación de vuestro municipio, de vuestro país en la que esté habilitada esta opción y esté por tanto integrado con los servicios de Apple y Google la verdad que es súper sencilla yo tengo esta que se llama Radar COVID que todos los que sois de España os recomiendo instalar porque vais a poder saber si estuvisteis expuestos a alguien que haya comunicado mediante la aplicación que tiene esta enfermedad aún así chicos si tenemos habilitada podernos irnos a los ajustes y ver bueno pues las veces que ha pedido el sistema pues acceder a estos datos nuestros y desde aquí vamos a poder habilitar y deshabilitar la comunicación que existe entre la aplicación y nuestro dispositivo así que creo que es una muy buena alternativa si teníais este problema también está resuelto y para todas aquellas personas que os preocupaba el rendimiento cuando sale una actualización os tengo que decir que de momento hay respuestas bastante positivas a todas las personas que han instalado esta nueva versión del sistema operativo en cuanto al rendimiento la verdad que no hay ningún tipo de problema de momento en ningún tipo de dispositivo y en cuanto a batería la verdad que iOS 13.6 había algunas personas que sí que tenían algún drenaje de la batería en algunos dispositivos en específico pero parece ser que ya está resuelto las sensaciones son bastante positivas con esta posible última versión de iOS 13 aún así os tengo que decir que instaléis esta actualización que es muy pequeña y que realmente no va a repercutir de una manera negativa en el rendimiento de vuestra batería por si no os acordáis de cuáles eran las novedades que había traído iOS 13.6 síntomas que ahora podemos encontrarlo como una nueva opción en la aplicación de salud y en donde podremos poner los síntomas que hemos tenido y así que queden registrados en esa aplicación y por tanto que sea algo que podremos recordar con el tiempo también si nos vamos a general actualización de software ahora vamos a poder establecer establecer si sólo queremos descargar mediante wifi la actualización y luego posteriormente instalarla o directamente si queremos descargarla e instalarla en el momento de manera automática en el momento en el que decida nuestro iPhone y creo que esto es algo bastante positivo porque vamos a poder elegir y va a estar en nuestras manos instalar las nuevas actualizaciones así que con todo esto tenemos una nueva versión del sistema operativo iOS 13.6.1 si no sabéis si actualizar si no pues dejadlo en los comentarios intentaré responderos o también entre todos vamos a intentar ayudar a los demás que me parece eso algo propio de una comunidad que es sana y que es muy positiva así que espero que os guste espero que valoréis este vídeo dadle a me gusta o bueno pues dejad un comentario en caso de que tengáis algo que decir y nos vemos como siempre en la siguiente actualización y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chao